Hablemos ahora de cómo ante posibles inundaciones repentinas, bloqueos de carreteras, caídas de árboles y otras contingencias, producto de la incidencia de una onda tropical, el Ministerio de Obras Públicas activó su Comité de Emergencias, Mitigación y Prevención de Riesgos. Así lo informó el viceministro Ramón Pepín, quien encabezó una reunión del comité. ¿Qué es la mesa de emergencia? Para tales fines, estamos en una reunión de coordinación, donde desde ya los equipos y las brigadas estarán apostadas en las vías vulnerables del país, principalmente en el este. Como trabajos preventivos, en las últimas semanas fue realizado un operativo a través del cual se han limpiado más de 3.600 inbornales.